¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! 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 Libertad, libertad Es, la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Santo Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Así te dice el Padre No te dejaré Ni te desampararé Sino que siempre estaré para fortalecerte Y para ayudarte Y para ayudarte Cuando muchos puedan darte la espalda Y muchos puedan haberse olvidado de ti Yo siempre estaré contigo Para decirte Yo soy tu Padre Yo soy tu amigo fiel Que siempre estaré ahí para sustentarte Levántate Y ya no estés más angustiado Porque hoy te digo Yo te amo No me dejarás No me olvidarás No me olvidarás No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase No me dejarás Porque sé que tu fidelidad es eterna Y no andaré en desesperación Sino que viviré Confiado en tu misericordia Confiado en tu verdad Porque es tu palabra que me nutre Porque es tu palabra que me fortalece Y me dice no temas Y sé que tus fuerzas Es fuerzas alcanzado Antebilitado Pero hoy levanto mis manos Para adorarte Para decirte Para decirte mi Dios Que tú estás conmigo No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase Sé que tú me ayudarás No me dejarás No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase Sé que tú me ayudarás Sí, Señor Jesús Tú eres mi Padre Señor Jesús No me dejarás No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase No me olvidarás No me dejarás No me dejarás No me olvidarás No me olvidarás En momentos más difíciles Conmigo siempre estar No me dejarás No me dejarás No me olvidarás No me dejarás 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 Nunca, Señor Nos alejaremos De tu presencia Papá Tú no darás La fuerza Señor Dios mío Tú eres nuestra fuente Señor De vida Padre amado Separados de ti Absolutamente Nada Podríamos hacer Jesús Recibe Toda la alabanza Señor Derramo mi alma Delante de tu presencia Jesús Jesús Recibe Toda la alabanza Jesús Recibelo No me dejarás No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase Sé que así Ahí estarás Abre y Aleluya 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 Producición 20 meses Ministerio. Jesús es el Señor La nueva generación de los hermana Claro que sí, mi hermano ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi amado! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Alabanza para el Señor, aleluya, aleluya Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Más alabanza, más mozo André de Reyes y Señor de Señores Santo es el Señor Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó se levantó, se levantó que de la tumba se levantó se levantó, se levantó que de la tumba se levantó Santo es el Señor, con el mismo ritmo de sienta de mi hermano Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, Espíritu Santo ve, y llena mi vida hoy, Espíritu Santo ve, y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, y así, y así, así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, así se alaba Dios. Y así, y así, así se alaba Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y danza, y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Solo para él, solo para él, solo para él, Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad, Solo para él, solo para él, solo para él. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Ay, qué buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Ay, ya ando me he perdido El digno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Te salva del pecado Dios me guarda de sanar No me quitar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente a fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Glorio a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pa' que lo goce mi hermano. Pa' que lo goce mi hermano. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo vine a alabarte, Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Jehová está en su templo, alaba el hermano Que sólo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Pa' que lo goce mi hermano Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor, hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor, sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor, sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias señor Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza, el alabanza la habita, que el hábito la alabanza, el alabanza la habita. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas, y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, si le alabamos, nos gozamos, si le alabamos, nos gozamos, si le alabamos. ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya. ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas. El asoló, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El asoló, y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial. Gracias por ver el video. Cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye, así, 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 así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con panderos y palmas. 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 Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname. Espíritu Santo, 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 lléname. Pequeño, por causa de él, lloraré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, lloraré más bien por causa de Jehová. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y creyendo que en el cielo está vislumbrando la plaza de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Espíritu Santo lléname, 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 lléname. Y así, y así, así te alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángel le bajaba Ángel le subía Ángel le bajaba Ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángel le bajaba Ángel le subía Ángel le bajaba Ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángel le bajaba Ángel le subía Ángel le bajaba Ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, oyeron Que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, una escalera, la que Jacob veía A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, 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 pero era la gloria de Dios Yonde itaste, da shishanak Orochaste, canta elante Yonde itaste, 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 canta elante ¡Suscríbete al canal! 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 Que de la tumba se levantó Con el mismo ritmo de cielo para mi hermano Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Primera de Juan, primera de Juan, primera de Juan Primera de Juan, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, que Dios es amor, que Dios es amor Que Dios es amor, que Dios es amor Y así presentamos a nuestro hermano Samuel Argueta, en los teclados A nuestro hermano Salvador Mangandi, el encargado del bajo Nuestro hermano Ricardo, en las congas Nuestro hermano Mauricio Jiménez, en la batería Nuestra hermana Elizabeth, en la voz líder femenina Un servidor de ustedes, mi hermano Jorge Escobar, que le dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, que Dios es amor, que Dios es amor Que Dios es amor, que Dios es amor Que Dios es amor, que Dios es amor Primera de Juan, primera de Juan Primera de Juan, primera de Juan Primera de Juan, primera de Juan Primera de Juan, la Biblia lo dice La vida lo dice, la vida lo dice. Visión te lo dice. Visión te lo dice. Visión te lo dice.